Bueno amigos ibaereños, les habla Harold Rivera, técnico de Independiente Santa Fe. Hoy quiero saludarlos e invitarlos para que voten por Fernando Ramírez del partido MAIS, numeral 12, a la lista del Consejo. Persona a la cual conozco desde hace muchísimo tiempo, sé de su compromiso y responsabilidad que tiene con las cosas y no va a ser ajeno a lo que va a ser el Consejo de nuestro querido municipio. Les mando un abrazo y que estén bien.